¡Suscríbete al canal! Que te vienen a asustar Hay secretos livianitos Que te llevan a volar Y hay secretos tan pesados Que no dejan respirar No se tienen que guardar Los secretos que hacen mal No se tienen que guardar Los secretos que hacen mal Me gustan tanto los barcos Lo que más quiero es viajar Si voy a ser capitana No preciso ese disfraz De princesita rosada Que me quieres regalar Estoy mirando en el mapa Que voy a cruzar el mar ¿Quién dijo que los juguetes Son de nena, nena? Si vamos a vivir juntes Juntes hay que jugar Son tan poquitos colores El celeste y rosa Tintemos un algoritmo De color libertad Me pido un bebé chiquito Para aprender a cuidar Porque cuando sea grande Quiero ser un buen papá No necesito pistolas Ni casco de militar Porque jugar Porque jugar a la guerra Si yo prefiero abrazar Porque, porque Crece mi sombra Desde los pies Porque, porque Crece mi sombra Desde los pies Porque, porque En una panza Cabe un bebé Porque, porque En una panza Cabe un bebé Porque los domingos Se acaban Porque las estrellas Se ven tan brillantes Porque si salió De la nada Es que el universo Se hizo gigante Porque se contagia La risa Porque algunas noches Lloras cuando duermo Porque crezco Todos los días Pero todavía No llego hasta el cielo Quiero saber por qué . . . . . Gracias por ver el video.